Saludos a todos los presentes. Soy Carolina Calzada, directora de la Biblioteca Infantil y la Mayoral Wirching. Es para nosotros un honor tenerlos a ti, a todos ustedes aquí con nosotros. Padres, niños, visitantes, porque todos forman parte de este proyecto Música para Todos. Por tanto, deseo reconocer la presencia del señor Víctor Otaño, director ejecutivo de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. El profesor Javier Omar Negrón Olivieri, director del programa Head Start Municipio Autónomo de Ponce, en representación de la alcaldesa honorable María Meléndez Altieri. Al señor Luis Vázquez, ayudante ejecutivo del administrador de vivienda pública. Y a la doctora Carmen Gil, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Música y País. En esta tarde de éxito, Alegro Musical, los participantes del proyecto han demostrado su aprendizaje, que van creciendo. Van a subir un perdaño más en esta vida donde la música se integra a su desarrollo como ciudadanos. Dejo con ustedes al señor Víctor Otaño, director ejecutivo de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, quien tendrá a cargo el saludo oficial de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Me uno al saludo protocolar de nuestra directora de la biblioteca. Bienvenidos a nombre de la Junta de Directores y de su presidente Alfredo Salazar. Bienvenidos a su casa, a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Todos ustedes son importantes en la tarde de hoy, pero los protagonistas principales son nuestros niños, son sus hijos. Pero este proyecto no hubiera sido realidad, créanme, sin la ayuda de muchas personas. Quiero agradecerle eternamente al administrador de vivienda pública, al señor Gabriel López. Señor Luis Vázquez, llevele nuestro agradecimiento por confiar y creer en nosotros. Cuando le presentamos este proyecto, me dijo Otaño, si el proyecto cumple con todos los requisitos establecidos, tanto estatal como federal, puede contar conmigo. Y gracias también a la compañía Individual Management, a su presidenta Isabel Madera, a la coordinadora de servicios al residente, la señora Teresa Clat, y a sus empleados. A ustedes, padres, hoy, esta tarde, verán los sacrificios que sí valen la pena de seguir luchando por nuestra juventud. Este proyecto, brindamos aquí el servicio y que va dirigido a los niños de tres a ocho años, a los residenciales públicos de nuestra ciudad señorial de Ponce. Pero la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón tiene una alianza educativa para este proyecto con la Fundación Música y País, que dirige la profesora Carmen Gil. Muchas gracias, profesora, por también creer en nosotros y poder realizar este proyecto para el bienestar de los niños y la ciudadanía ponceña. Hoy termina una primera parte de nuestro proyecto, que continúa en enero, donde es la parte donde ustedes van a sentirse más orgullosos ese día cuando finalice en junio de sus hijos, porque ahí van a estar tocando instrumentos de verdad. Nosotros queremos en la Fundación, junto con la Fundación Música y País, organizar la primera orquesta de niños de cuerda, aquí en la ciudad de Ponce, y que sea de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Bueno, pues vamos a tener a esos niños, algunos tocando violines, otros cellos, otros estarán tocando violas. Así que hoy, Padre, gracias, porque ustedes no saben, y gracias a ustedes por confiar sus tesoros a nosotros, a los empleados de la Fundación, en confiar en nosotros y en este proyecto. Lo único que le pedimos a ustedes es que estén a su lado, que los acompañen, que esa ilusión que tienen, que estoy seguro que en su casa le ayudaban a cantar alguna canción, y mami, no es así, papi, no es así, se toca así, mira papi, esto. Van viendo día a día lo que vamos transformando. Pero no solamente con nosotros aquí, que lo tenemos dos horas a la semana, cuatro horas. Ustedes, padres, los tienen mucho más tiempo. Mil gracias porque nos están ayudando a forjar los niños que van a ser en el futuro los líderes de este país, los líderes de Ponce. Algunos de aquí saldrán en su vocación, alcaldesa, alcalde, gobernador, gobernadora, doctor, cualquier profesión que sea. No importa la que sea, esos niños van a tener este recuerdo de la tarde de hoy, de este programa grabado en su corazón. Nuevamente, a nombre de la Junta de Directores, a nombre de este servidor, gracias por confiar sus tesoros a la fundación y que disfruten en la tarde de hoy lo que estos niños tienen para ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Otaño, por sus palabras tan alentadoras. Le pido, por favor, al profesor Javier Omar Negrón Olivieri, que dirija un breve mensaje a los presentes en representación de nuestra alcaldesa, la honorable María Meléndez Artieri. Yo no sé qué va a hacer Otaño conmigo, pero yo no voy a querer salir de aquí después de lo que está pasando hoy, porque definitivamente los que somos educadores sabemos cuántas faltas hace este tipo de proyectos y cuán necesario se hace el que nos convirtamos en aliados de una sociedad de bien. Yo vengo a representar hoy a nuestra alcaldesa, pero también me siento como pez en el agua porque soy maestro, fui maestro por muchos años y creo firmemente en que estas cosas tienen que darse y que estas cosas tienen que ocurrir. Ya formalmente me uno entonces al saludo protocolar, excuso a nuestra alcaldesa de la ciudad señorial, a la honorable María Mayita Meléndez, quien obviamente por compromiso de cierre de año, ¿verdad?, de la Navidad, pues no puede estar con nosotros en la tarde de hoy, pero conociendo el compromiso genuino que tiene ella con la educación y como yo sé que ella lo hubiese hecho, quiero reconocer y agradecer a todo el equipo de trabajo de la Fundación, a todas esas agencias que fueron aliadas para que este proyecto se llevara a cabo. Pero más importante a todos los papás que son héroes escondidos detrás de todos estos procesos. Así es que padres, gracias por, o sea, por haber apoyado este tipo de iniciativas. No se quiten con sus hijos. Estas cosas tienen que seguirlas apoyando hasta que los hijos seamos grandes y nos convirtamos en profesionales o en cualquier otra cosa que vayamos a hacer. y estos niñitos que están aquí al frente hoy, los que están por ahí, que son los que realmente son las estrellas de la tarde de hoy y que sin duda nos van a hacer pasar una tarde extraordinaria. Que Dios los bendiga. Gracias, Otaño, por la invitación. Sabes que cuentas con nosotros en el municipio para todo lo que sea para la creación de alianzas entre ustedes y nosotros como municipios. Así que Dios me los bendiga. Feliz Navidad. Y yo sé que están esperando por los artistas. Así que gracias y muchas bendiciones. Nos gustaría en estos momentos pedirle al señor Luis Vázquez que dé unas breves palabras a nuestros visitantes y presentes en representación del administrador de vivienda pública. Estoy tan contento, Víctor, que no sé ni cómo comenzar. La realidad es que agradezco inmensamente al señor, ¿verdad? Papá Dios nos dio la oportunidad de estar aquí esta tarde y le agradezco primeramente a él. Como mencionó la compañera, estoy en representación del administrador de vivienda pública, Gabriel López Arieta. Además de agradecer al señor, tengo que agradecer inmensamente al agente administrador porque individual management es un agente administrador bien eficiente dentro de lo que es el componente de vivienda pública. Como Víctor mencionó, han sido aliados nuestros desde un principio y nunca nos han dicho que no cuando les hemos presentado ningún tipo de proyecto. Víctor se acerca a la agencia, ¿verdad? Representando a la fundación y al señor, el exgobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández, y nos presenta los proyectos y nosotros vimos este proyecto genial. Aquí nuestros niños, como bien mencionó Víctor, son el futuro del país. Y como ellos, como bien sabemos, si no trabajamos los niños hoy, no tendremos un futuro aventador. Por tanto, este tipo de proyectos son los necesarios para tener ese futuro que tanto anhelamos. Y profesor, como bien mencionó, y tengo el atrevimiento de mencionarle, la fundación hoy día está haciendo grandes, pero grandes, grandes movimientos en pro de las comunidades y de los residentes. Así que toda la ayuda que pueda ofrecerle a Víctor y a la fundación va a ser de gran ayuda. A los padres los felicito porque sé que han hecho excelente trabajo con los niños. Los niños han mantenido su asistencia a las actividades y a los talleres que han tomado de música y de tutorías también. Así que, feliz Navidad, mucha salud, mucha paz, y saben que cuentan con vivienda pública siempre. Tienen un agente administrador de excelencia, con buenos empleados, comprometidos. Nunca duden en tocar las puertas de individual. Y en San Juan, verdad, la administración de vivienda pública también está a su disposición. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, señor Vázquez, por sus palabras. A continuación, vamos a comenzar en breves minutos esta gran actividad que nuestros niños están ansiosos. Pero antes quiero pedirle a la doctora Carmen Gil que les explique brevemente en qué ha consistido toda esta gran aventura que han iniciado nuestros niños en septiembre y que culmina una primera parte en el día de hoy. Les dejo con ustedes a la doctora Carmen Gil. Buenas tardes a todos y me unen también al saludo protocolar. Estoy muy contenta de estar aquí y emocionada de presentar a todos ustedes el producto de un semestre de trabajo en donde hemos brindado a los niños de nuestra ciudad de Ponce la oportunidad de tener un programa enriquecedor de educación musical en donde han podido, desde los más pequeñitos de tres años hasta los ocho años, han podido iniciarse en el mundo de la música. Este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo solidario de la Fundación de Vivienda Pública que ha facilitado y que ha creído en el proyecto desde su inicio, de modo de que podamos haber brindado este maravilloso programa a los niños. Quiero reconocer, ¿verdad?, a los profesores que han sido los que día a día han estado aquí con sus niños. No sé si están todos acá afuera, pero los menciono a Nair Mercado, que es la coordinadora y facultad de los niños más pequeños. Ella se encargó de los niños de las edades de tres y cuatro años y de cinco y seis años. ¿Nair está por ahí? ¿No? Bueno. ¿Nair? ¿Nair? Un aplauso para Nair. El profesor Hernando Dorbelier, que estuvo trabajando con los más grandes, los de siete y ocho años, al igual que Emily Quiñones y Eunice Santana. Ellos constituyen el equipo que trabajó con las cuerdas y el profesor Alex Soto, que ha sido el que ha trabajado con lenguaje musical y con las flautas dulces. Y hoy ustedes van a ver una muestra del trabajo que se han hecho por edades y como nuestro programa sigue el formato o la filosofía de un proyecto homólogo, que es el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, el cual pues yo me honro haber traído a Puerto Rico. Pues ustedes van a ver que los chicos han emprendido su proceso de educación musical dentro de la filosofía del desarrollo de un sistema comunitario como lo es la orquesta. Y la orquesta no es otra cosa que una comunidad en donde hacemos música juntos, disfrutamos, aprendemos juntos y donde aprendemos las diferentes destrezas que conlleva el aprendizaje de la música, el desarrollo auditivo, el desarrollo de ritmo. ...que visitan nuestras facilidades. Nosotros estamos abiertos al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos disponibles recorridos por nuestro museo. Está el archivo histórico con más de 3 millones de documentos que puede usted revisar y leer. Tenemos nuestra biblioteca infantil Lila Mayoral Wiltsin, la cual está abierta de igual forma de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y media. Y los sábados, el segundo y cuarto sábado del mes, estamos abiertos de 9 a 1. La Fundación los sábados, todos los sábados de 9 a 1 de la tarde igualmente. Nuestros niños están bien emocionados. Prontamente vamos a comenzar con los pequeños de iniciación musical. Son los niños de 3 a 6 años. Y luego orquesta de papel con los niños de 7 y 8. Bien, así que pedimos un fuerte aplauso para animar a nuestros niños de iniciación musical. Le pedimos a la licenciada Nelsa López que suba aquí un momento a saludar a los presentes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Este es un proyecto que lo hemos comenzado con muchísimo amor. Hace unos años conocí a la doctora María del Carmen Gil, que fue directora del Conservatorio de Música. Y desde que la conocí supe que ella y yo íbamos a emprender algún proyecto juntos y este es este proyecto. Para nosotros es motivo de gran orgullo y de mucha alegría que estos niños están aquí en este programa y que nosotros le podemos brindar esto, que yo creo que es básico para su crecimiento, básico para que vayan expandiendo sus mentes y básico para que ellos sepan que dentro de ellos hay cosas muy importantes que tienen que salir y que pueden salir y para eso estamos nosotros aquí. Así que gracias por estar aquí y vamos a empezar con esto que es lo mejor. Muchas gracias licenciada Nelsa López. Ahora, sin más preámbulos, les dejo con ustedes a los niños de Iniciación Musical dirigidos por la profesora Nair Mercado y el profesor Alex Soto. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! 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 Una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano cogerás. Mira las maracas, qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres, va. Una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano cogerás. Una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano. Una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano. Una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano, una en cada mano. ¡Gracias! 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 Ya vienen los palitos a participar desde el concierto que va a comenzar Palitos, derechos, palitos a tocar Ya vienen los palitos a participar Este gran concierto que va a comenzar Palitos, derechos, palitos a tocar Ya vienen los palitos a participar Este gran concierto que va a comenzar Palitos, derechos, palitos a tocar Palitos, derechos, palitos a tocar Con una brujita de la capital, que se va a perder, que se va a volver, 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 que se va a volver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos, señores y artistas! Aquí concluimos la primera parte de nuestra tarde de éxito Alegro Musical. La segunda parte de la presentación de Orquesta de Papel corresponde a los niños de 7 u 8 años donde han estado practicando la postura correcta y los conocimientos básicos de violín, viola y chelo. Hoy podemos decir que es su graduación. Así que estos niños van a estar dirigidos y acompañados con los profesores Chaimelis Quiñones, el profesor Hernando Dormillier al piano y la directora de orquesta, la profesora Eunice Santana. ¡Fuerte el aplauso para nuestros artistas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuerte el aplauso nuevamente para nuestros niños! Bien, como hemos mencionado desde el inicio de nuestra actividad, hoy es como una graduación para sus niños. Los pequeñitos pasan a iniciarse ahora en enero en la orquesta de papel, continuando su apresto musical. Los grandes, nuestra orquesta de papel, pasarán a partir de enero con el instrumento real de violín, viola y cello. Así que para hacer una ceremonia simbólica, un pase de instrumento, solicito al señor Víctor Otaño, al licenciado Rafael Hernández Colón y su esposa, la licenciada Nelsa López, que suban a la terima para dirigir esa entrega de instrumentos. Bien, para representar a todos los niños de 3 a 6 años, pedimos a Kelvin Negrón y a Alondra Villot que suban a la tarima, que ellos recibirán el instrumento de la orquesta de papel. ¡Fuerte el aplauso para Kelvin Negrón y a Alondra Villot en representación de sus compañeros! ¡Fuerte el aplauso para Kelvin Negrón y a Alondra Villot en representación de sus compañeros! ¡A recibir su violín! ¡Fuerte el aplauso para Kelvin Negrón y a Alondra Villot en representación de sus compañeros! Pedimos al joven Gustavo Colón que pase al frente a recibir su viola en representación de sus compañeros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora, en representación de sus compañeros, los chelistas, el joven Samuel Negrón recibirá el chelo. ¡Aplausos! 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 Para la parte final de nuestra tarde de éxito, alegro musical, nuestros estudiantes formarán un último concierto, pero en esta ocasión como orquesta grupal. Tendremos a los niños de orquesta de papel listos para cantar, acompañados de los niños de iniciación musical. ¡Fuerte el aplauso para todos nuestros artistas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con ustedes, los niños de la orquesta de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, En esta canción final Que lo disfruten En esta canción final En esta canción final La estrella de paz En el portal de Belén Anunciando que ha nacido En mi hijo Emanuel Brilla la estrella porque Nace nuestra inspiración La esperanza y la paz Venga el mundo la salvación Brilla la estrella de paz En el portal de Belén Anunciando que ha nacido El niño Emanuel Brilla la estrella de amor Brilla la estrella de fe Iluminando el sendero A los tres reyes también Brilla la estrella de paz En el portal de Belén Anunciando que ha nacido El niño Emanuel Anunciando que ha nacido La estrella de paz La estrella de paz La estrella de paz En el portal de Belén 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 Saludos, saludos, saludos Vengo a saludar Saludos, saludos Vengo a saludar A la gente, a la gente, a la fundación A los invitados de la fundación Saludos, saludos Vengo a saludar Saludos, saludos Vengo a saludar El grupo de este grupo De la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para todos nuestros niños! Para culminar la actividad, no nos podemos ir sin despedirnos, así que los niños quieren felizmente despedirse de ustedes en la tarde de hoy. Los dejo nuevamente con sus hijos. Desde el destino salió, pero en el mundo nos volveremos a ver, así lo hermoso que está aquí junto a mí. Y en tu destino, siempre me amó a la cara. La 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 Y el teléfono va a entrar. Gracias por ver el video.